La tecnología ayudará a los despistados sobre el proceso electoral 2021. El Instituto Nacional Electoral lanzó un chatbot de WhatsApp en donde los ciudadanos podrán hacer preguntas respecto a las elecciones 2021, que tendrán lugar el 6 de junio. A partir del 25 de mayo, los interesados podrán preguntarle a Inés, la asistente virtual, sus dudas sobre las elecciones 2021 por medio de WhatsApp. Este chatbot del INE está programado para responder cosas como dónde y cómo votar, los protocolos sanitarios, así como los cargos a elegir en cada entidad, entre otras cosas. Esta herramienta del INE fue presentada mediante un comunicado, que este chatbot fue desarrollado por el Instituto en Alianza con Auronix, para que los mexicanos se mantengan informados con datos reales durante las elecciones 2021. WhatsApp es una de las formas más efectivas de combatir la desinformación, y este chatbot justamente se convertirá en una fuente de información confiable, a la que los electores podrán acceder de manera fácil y rápida. El INE también lanzó un paquete de stickers, para incentivar y acompañar las conversaciones que tengamos sobre las elecciones del 6 de junio. Para Grupo Contrapunto, Jonathan Estrada. No olviden seguirnos en nuestras diferentes plataformas y síganos en nuestra página web www.contrapuntanoticias.com 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 www.com